Bueno, pues soy Gloria Martínez, la mayoría pues no me conoceréis porque son las primeras jornadas a las que vengo. Bueno, soy bióloga y trabajo en GBIF, en el grupo de PAPO, y bueno, os voy a presentar los resultados de una encuesta sobre manejo de información de especies que se repartió hace unos meses entre las diferentes administraciones ambientales. Bueno, yo soy ahora la cara visible, pero tanto mi colega Verónica Lujano como Paco Pando han contribuido a realizar la encuesta y a analizar los datos. ¿Por qué no pasa? Bueno, iba a comentaros un poco qué es GBIF, pero ya lo comentó Paco de primera mano, así que me ahorro esta presentación. Ya quería barrer para casa, pero ya está. Bueno, no sé por qué sea así, pero voy a decir que voy a comentar en esta presentación. Y en primer lugar voy a hacer una pequeña puesta en escena de desde dónde partimos, es decir, cuál es la situación actual, el objetivo, el porqué de realizar esta encuesta, el análisis de las respuestas, pues muy someramente y unas reflexiones que a mí como casi persona que ha venido nueva y poco experta en esto, pues se me ocurriría, ¿no? Para debatir si queréis. Bueno, ¿desde dónde partimos? Pues la información a nivel de especie es uno de los pilares fundamentales de la información de biodiversidad y, por tanto, de su gestión y conservación. No podemos conservar aquello que no conocemos. Y así como el concepto de biodiversidad puede parecernos a veces muy abstracto, no solamente a los investigadores, sino también al público en general, pues la especie sí que es algo más tangible, hablas a alguien de una jara pringosa, del logo, todo el mundo, del lince, todo el mundo lo asocia, puede asociar una descripción, una foto, diferente información que hace que esa especie se conozca y se pueda, por tanto, pues gestionar, conservar y demás. Sin embargo, toda esta información es muy importante, se compila y se publica en lo que llamamos páginas de especies o fichas de especies y la publicación de estas páginas es una prioridad en el ámbito medioambiental, justo para lo que he comentado, para su gestión. Sin embargo, el problema que hay en las páginas de especies es que hay muchísima información, pero esta es, por lo general, dispersa, heterogénea y de difícil acceso. Todo esto supone o desemboca en una barrera para que la información sea reutilizable y aprovechable. Entonces, ¿qué se debe de hacer? Por tanto, pues armonizar en metodologías estándares comunes que faciliten no solo la búsqueda por parte del usuario, sino la integración de la información, el intercambio y la coherencia, ya no solamente a nivel administración usuario, sino entre las propias administraciones. El objetivo, por tanto, bueno, esta encuesta yo creo que fue como una excusa formal para conocer cómo se está gestionando en la actualidad la información de la biodiversidad centrada en las páginas de especies, en el ámbito de las distintas administraciones ambientales. Para ello, pues se ha realizado una encuesta con una batería de 20 preguntas relacionadas con el manejo de las páginas de especies. Y aquí yo lo que os presento es el análisis de estas respuestas con el fin de intentar hacer acciones futuras o crear un diálogo que sirva para armonizar metodologías y demás. La encuesta fue contestada por ocho organismos, siete comunidades autónomas contestaron Canarias, Andalucía, Murcia, Comunidad Valenciana, Cataluña, Aragón y País Vasco y también el Ministerio para la Transición Ecológica. Bueno, de estas 20 preguntas no voy a pormenorizar en todas ellas, simplemente lo he dividido en tres bloques que yo considero fundamentales, que es presentación de los datos, el tipo de información que se da por parte de las administraciones públicas en cuanto a las páginas de especies, cómo controlar los usuarios y la trazabilidad de la información. Bueno, pues todas las administraciones públicas publican páginas de especies y todas tienen una URL asociada. Además, se trata de un trabajo mantenido en el tiempo. Esto es algo positivo porque indica continuidad en principio y, bueno, pues hace que también se pueda hacer un seguimiento mejor. Luego, la mayoría de las administraciones intercambia información para la elaboración de las páginas de información de especies. La mayoría sube los datos a IBIF y todas comparten información con el MITECO de forma cumpliendo su marco legal. La información de especies suele combinar la propia, ya sean estudios, censos, seguimientos controlados, pero también la de otras fuentes como ciencia ciudadana, pliegos de herbario, colecciones en general, revistas científicas, bases de datos, información de bases de datos como ANTOS, IBIF. Aquí en esta gráfica se ve que la amplia mayoría de los organismos que han contestado, porque, lógicamente, el análisis de estos resultados están mediatizados, tienen un sesgo, porque solamente han contestado ocho organismos. Entonces, se basa en las respuestas de estos organismos y, bueno, el 75% combina ambas informaciones. La mayoría usa listas patrón, ya sea la española o propias de la comunidad autónoma, para los aspectos taxonómicos y nomenclaturales. Y todas las páginas de especies abarcan todos los grupos taxonómicos, salvo Murcia, que solamente está restringida a la flora. La información contenida en las páginas, por lo general, cubren varios aspectos. Bueno, no se ve aquí, pero hay desde, obviamente, nomenclatura y taxonomía, descripción morfológica, problemática, en algunos se ofrece cartografía y, por ejemplo, una de las páginas de especies más completa es la de Eidos, que he llegado a contabilizar casi 26 apartados de información ligada a las especies, a una especie que he buscado. El ámbito geográfico, pues, lógicamente, el que abarcan las fichas, o sea, las páginas de especies, está limitado al de las competencias de cada comunidad autónoma. Y la mayoría cuenta con una base de datos estructurada, es decir, no es un texto estático. La información de las páginas de especies es muy variable. Toda la información viene de muchas especies, pero ninguna comunidad autónoma utiliza un tipo de estándar de datos en sus páginas de especies, salvo el País Vasco y el Ministerio, que utilizan Plinian Core. Esto es algo muy importante porque, bueno, Plinian Core, para los que no lo conocéis, es un estándar internacional a nivel de especies. Sería como un homólogo a Darwin Core, pero a nivel de especie, que tiene una terminología en común. Y, lógicamente, el que haya un estándar y que se utilice va a permitir integrar la información, compartirla de una forma sencilla, eficiente, para que tanto los científicos como los analistas que quieran hacer un uso de esos datos y los gestores puedan utilizar esa información de una manera lo más eficaz posible. Con respecto al control de usuario, en todas las páginas de especies, el usuario puede descargar la información en un amplio abanico de formatos, PDF, PSV… Bueno, hay los típicos, pero… El control de acceso… Bueno, en todas las… La información de las fichas de especies, páginas de especies, es de acceso libre y solamente tienen control de acceso de usuario y contraseña para la información que se considera sensible o especialmente vulnerable. Sobre todo, pues, para las especies protegidas. En el caso de Murcia, todo es también accesible, el de libre acceso, menos la base de datos. En el País Vasco, pues, tiene el módulo de gestión, es solo para los miembros de la red del conocimiento. Y, por ejemplo, pues, en Cataluña, el detalle de la cartografía de áreas de interés faunístico, pues, requiere identificación. Algo que me ha llamado la atención es que las páginas de especies no tengan autor, no tienen autoría, salvo Andalucía. O, en general, está ligada a la web, ¿no? Cuando pones cómo citar, pues, te remite al organismo. Entonces, bueno, en las páginas de especies es una labor compleja y su confección requiere de expertos en la materia, ¿no? Si lo estás haciendo de flora, pues, que menos que alguien, un botánico, que conozca el grupo, a ser posible que haya tocado alguna planta. Porque cada vez hay menos personas que, bueno, que están en contacto con el medio y con el organismo que están estudiando. Y esto lo que nos va a dar es, al fin y al cabo, a vosotros como administraciones, es rigor científico y credibilidad en la información que estáis compartiendo y que, al fin y al cabo, pues, lleva al sello de una comunidad autónoma o de un organismo. Y, bueno, finalmente, lo que yo he llamado la triada de la trazabilidad es algunas herramientas que permiten saber al usuario, o cuando compartes información, dónde realmente te encuentras. Y facilita que la información sea reutilizable, que sea accesible, que sea fácilmente compartible y demás. Bueno, la mayoría de las administraciones públicas no utilizan DOIS en las páginas de especies y, a lo más, son identificadores internos. ¿Y qué es esto del DOIS? Bueno, muchos de vosotros lo conoceréis porque se está imponiendo, es el identificador de objeto digital y, de una forma grosera, es el DNI o la huella digital que tiene un objeto digital. ¿Y qué es un objeto digital? Pues puede ser desde artículos científicos, publicados en revistas digitales, libros, actas de congreso, imágenes, vídeos, todo aquello que está... publicado digitalmente. ¿Cuál es el beneficio de utilizar de que nuestras publicaciones lleven ligado ese DOI? Que no es ni más ni menos que un texto alfanumérico, una identificación alfanumérica. Bueno, pues que todos, cuando se utiliza un DOI, puedes citar el DOI y todo el mundo sabe a qué fuente te estás refiriendo. Si, por algún caso, la URL fallara o no se encontrara, que muchas veces nos da el típico error cuando pinchas, el identificador es permanente. Entonces, esto te permite compartir la información, permitir la trazabilidad, dar visibilidad, citar y dar crédito al fin y al cabo. Yo aquí había puesto un ejemplo del DOI asociado a un artículo, bueno, un artículo que hice hace un par de años y cuando pinchas en el DOI, pues te remite a ese artículo y a los metadatos del artículo y esto siempre va a estar disponible y de forma permanente. Y luego, el GBIF, por la arquitectura que tiene, también es muy interesante porque cada juego de datos lleva su DOI y además, incluso cada descarga que tú hagas, también va a tener su DOI. No sé cómo voy de tiempo, pero si queréis, ¿eh? ¿Fatal? Vale. Pues entonces, bueno, pues lo explico aquí. Simplemente, este sería un juego de datos, ¿vale? De, por ejemplo, pues yo he buscado el herbario de la Universidad de Córdoba porque he trabajado mucho tiempo allí y aquí, en grande, veis, aquí hay un DOI asociado. Si yo te paso ese DOI vas a llegar directamente a la web y aparte, no solamente con el uso del DOI, podemos hacer la trazabilidad de cuántas personas nos están citando, ¿no? Ese dataset. Aquí, por ejemplo, pues 309 citaciones de esta, han utilizado, o artículos, quizá, no lo sé, habría que verlo, han utilizado de base para su información, pues, este dataset. Y luego, en las descargas, pues, igual, cada descarga, aquí son cuatro descargas que he hecho, cada descarga tiene su DOI. Y ese, la descarga, si yo le he puesto, le he restringido, por ejemplo, a que solamente quiero que me aparezca, pues, Festuca Istris de la península ibérica y aparte del herbario de Arán y de Valencia, en ese DOI, si yo te lo paso y lo publico, todo el mundo va a saber que esa es la búsqueda que yo he hecho. Es como una fotografía del momento y de esa descarga. Bueno, en más de la mitad hay posibilidad de hacer deep linking a las páginas de información o a sus apartados, que es esto de deep linking. Son los enlaces profundos, simplemente es el hipervínculo que te lleva a el sitio donde tú quieres estar sin pasar por la home, ¿vale? Bueno, aquí había puesto también dos ejemplos de páginas de especie o de, bueno, de páginas que te permiten hacer deep linking, ¿vale? Eso también te permite, bueno, yo creo que hay tiempo para mirar un, no, yo ya voy a terminar. Bueno, pues, un ejemplo, no sé si... Ah, bueno, bueno, vale. Y luego, pues, en el otro extremo es dos páginas web donde no te permite hacer deep linking. Aquí el beneficio es que si yo, por ejemplo, he buscado una especie de papá de ruedas y he buscado el mapa asociado a eso, un punto concreto, yo le puedo decir, por ejemplo, a Paco, que estoy trabajando con él, oye, mira, de esta distribución me parece muy extraña y le puedo pasar esa URL que aparece y va directamente al punto donde yo quiero que él lo vea. O sea, no tiene él que estar buscando otra vez papá de ruedas, el mapa, el punto, ¿vale? No sé si queda claro, pero, bueno. En la mayoría, en las páginas de información de especies no hay licencias y cuando la tiene, pues, se utiliza Creative Commons, ya sea para la web o para los recursos multimedia. Sobre todo, se hace, pues, para las imágenes o para los conjuntos de datos. ¿Qué es esto de las licencias de uso? Bueno, pues, simplemente es que en un mundo donde estamos todo el rato dando información e integrando de forma masiva información, es importante saber la autoría de dónde viene esa información, ¿no? Dar credibilidad y que luego, y que esa, la persona que va a dar tus datos pueda decir qué tipo de licencia te da y qué puedes hacer tú con esos datos. A veces está muy enmarañado y mucha gente dice, mira, cuando no aparece ningún tipo de licencia, no sabes a qué te estás ateniendo, no sabes cuál es la letra pequeña del contrato, por así decirlo. Con las licencias Creative Commons te permiten eso, que no tienes que leer la letra pequeña y ya nada más que con ver la imagen sabes si puedes hacer un uso comercial del elemento en sí o si solamente tienes que citar o qué, ¿no? Entonces, bueno, pues, otro ejemplo, GBIF, en el que se pueden elegir tres licencias cuando subes tus datos. La primera de ellas es que prácticamente das toda tu libertad para que se use comercial o como la otra persona quiera de tu obra. La siguiente es algo más restrictiva y la tercera es todavía más restrictiva, pero lo único que no te permite es el uso comercial. Entonces, bueno, pues aquí cuando haces una búsqueda, por ejemplo, de un registro, puedes filtrar por qué tipo de licencia quieres en función del uso que tú vayas a hacer. Si quieres hacer un uso comercial, pues ninguna te va a servir. Y aquí igual, pues he pinchado uno de los registros y aquí la fotografía ya te dice, ¿no?, de quién es y cuál es la licencia que tiene y en función de eso sabes cómo la puedes utilizar. Y bueno, unas reflexiones muy breves. La encuesta, como he comentado, está infrarrepresentada y falta la participación de numerosas comunidades autónomas. La pregunta es, ¿estas comunidades autónomas tienen información de especies? ¿Cómo están gestionando esas páginas de información de especies? Vamos en el buen camino. ¿Qué problemas nos encontramos a la hora de incentivar la implantación de DOIs, de estándares y de la triada esta que yo he dicho de trazabilidad? Y bueno, yo considero, pero claro, una visión muy externa, que son elementos fáciles de implementar, que dan impacto, dan credibilidad y al fin y al cabo, pues mejora cualquier página de especies. Y bueno, pues muchas gracias. Gracias.